Bueno, para empezar es una comedia magnífica, es muy arriesgado actuar en las comedias y lo digo por experiencia, pero esta es una gran comedia, está escrita de una manera, no sé si tengo derecho a decir perfecta, pero por lo menos es casi perfecta, está construida excepcionalmente. Así que a mí que me gusta reír y he visto otros guiones de comedia, me doy cuenta de hasta qué punto Francis ha sabido aprovechar todo lo que es muy divertido, porque todo está construido para que lo sea. Eso es lo que más me ha gustado y además la dimensión de todos los personajes, los actores, evidentemente, que iban a interpretarla y el hecho de que también hay momentos tiernos, es un poco a la americana. No es fácil hacer comedia, sobre todo con un autor como Francis, que es extremadamente preciso, que sabe lo que quiere y que tiene como una música en la cabeza. El trabajo está exactamente definido. Es decir, que hay que tocar exactamente esa partitura, siendo libre en tu interior, para que no desentones naturalmente. Y hay que tener esa música y trabajarla, trabajarla para poder despegarte completamente y ser tú misma. Sí, es así. Ella jamás se cree esa historia. Así que intenta comprender lo que está pasando, hacer su investigación. Y llega a descubrirlo, porque luego ve que se llevan muy bien, porque hay una especie de transparencia en el personaje de Daniel. Lo que me gusta, en todo caso, es que ella entra de forma diferente en la historia de Piñón. El personaje de Daniel entra en la historia en un momento dado. Mientras que en los demás se ve más la reacción, la provocación en torno a la situación. Es verdad que, por ejemplo, a diferencia de las otras profesiones, yo tardé mucho en comprender que la gente no se relaciona siempre conmigo, sino con la imagen que tienen de mí. Así que es muy complicado. Quiero decir que, mientras no hayas comprendido, eso puede resultar muy difícil trabajar en esta profesión. Y en esta película, eso se hace evidente a través del personaje de Piñón. Se convierte en una estrella de un día para otro, sin cambiar en nada su comportamiento. Es interesante ver cómo se puede aprovechar algunas cosas. ¡Gracias!